Para cerrar el programa visitamos uno de los eventos más importantes en lo que se refiere al petróleo y sus protagonistas, la Oil & Gas 2015. Estamos en el stand del grupo Volvo, no podíamos dejar de charlar con alguien de Volvo Tracks. Acá al lado mío lo tengo a Patricio Galny, que es coordinador de comunicación, que nos va a comentar un poco lo que es la línea de camiones aplicada al rubro de petróleo. Como dijiste, trajimos lo que es nuestra gama más pesada, que es nuestro camión Insignes, lo van a poder ver atrás en algún momento de la nota, que es el FMX, tanto en su versión 8x4 como 6x4. Estos son camiones bien robustos que trabajan ya in situ en el lugar, con distintos tipos de aplicaciones que demanda el sector. Pero también trajimos lo que son nuestros camiones FH 6x4 y lo que es el BM 6x4, ya son camiones más de acercamiento. Pero bueno, la idea era mostrar un poco toda la gama de servicios para poder solventar todas las necesidades que los clientes de este sector te piden. Bueno, hablabas de la sinergia, lo que hablamos también fuera de cámara, la sinergia del grupo, ¿no? Qué importante esto de acercarse al cliente desde ambas caras y que el cliente se sienta acompañado, como decís vos, dentro de un grupo. Ya no es más Volvo Construction, no es más Volvo Tracks, es el grupo, hoy están juntos y bueno, hablando de esto de la línea de productos, ¿no? Y totalmente, como decís, estamos todos bajo Volvo y un poco la idea es que todos los clientes perciban lo que el grupo es y lo que son todas las unidades y los servicios que tenemos. Cada uno tiene una red desarrollada, pero que en lo que es servicio el cliente tiene que ser el que pueda sentirse respaldado, tanto por lo que es Volvo Construction Equipment, como por lo que es Volvo Tracks and Bases. Patricio, dejame sacarte algo para el año que viene en la línea de off-road o fuera de carretera, en lo que se refiere a Volvo, FMX, como vos decías, el BM también aplicado a construcción liviana y minería. Sí, nosotros ya el año que viene, digamos, como vos decís, FMX es nuestro camión insignia, estamos con camiones BM, esperamos el año que viene tener un poquito más de movimiento en el sector, más que todo porque de lo que es camiones tenemos una novedad, estos ya son todos camiones Euro 5, ya estamos preparados para trabajar con el cambio de norma que empieza a regir a partir del 1 de noviembre del 2016, por lo que un poco también desde nuestro lado lo que queríamos mostrar es eso, que nosotros estamos preparados, que el grupo está preparado hace mucho, que los camiones ya están listos para trabajar con esta tecnología, también aplicada no solo en lo que es transporte, que por ahí también muchas veces está empapado en que es nuestro fuerte, pero la verdad que nosotros, a nivel mundial Volvo, en lo que es minería también es un líder absoluto. Quedó clarísimo, felicitaciones por el stand, esta iniciativa de acercarse también al mundo de petróleo con este tipo de soluciones y en conjunto con el grupo, ¿no? Totalmente, les agradezco para el pasado y disfruten la feria. Gracias. ¿Qué estás esperando? Suscribite ya.